Muy buenos días mis queridos suscriptores, el día de hoy Lota alcanzó la categoría de huracán 1 ya para el día de mañana seguirá tomando intensidad y aumentará categoría 2 Mañana a las 4 de la tarde, Honduras, Nicaragua, El Salvador estarán sintiendo efecto de Lota como huracán categoría 3 Para la medianoche estará tocando a Honduras como un huracán categoría 4 Así que haya alerta de huracán para Honduras, para El Salvador, para Guatemala y para Nicaragua El huracán estará tocando a Honduras por el puerto Lepirab Así que estén alerta para que puedan resguardarse de este potente huracán Recordar que los demás países, tanto Panamás, Costa Rica Están sintiendo efecto del huracán Lota Para un reporte más de Rubén García de Redi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!